De la plaza de Santana, enfilamos la carrera de San Jerónimo. Al igual que los famosos leones del Congreso, Cristina también fue una fiera como diputada. Tú aquí has trabajado, Cristina, ¿cuántos años? Pues, ocho. Tú has sido congresista, has sido senadora, pero echas de menos esta vida política, ser congresista. No, es que yo la vida política la sigo teniendo. Esto es algo de los cargos públicos. Como no estoy en ningún partido, nadie me presenta a las elecciones, ni me quiero presentar, que ya estoy jubilada de cargos públicos, pero no jubilada de ideas. Así es. Y no tengo las más mínimas morriñas. He tenido la emoción de estar aquí, porque para mí era una emoción. Ya que entré por estas puertas, después de estar luchando por la democracia, pensar que yo me sentaba en el Congreso. Bueno, es que me puse de limpio de arriba abajo y con un traje nuevo para poder tomar posesión, porque me parecía... ¿Te queda algún compañero también activo, de los que estuvieron contigo como congresistas? Sí, sí. Ahí va, la bufanda. No te preocupes. ¿Queda alguno todavía? ¿Cómo hará salido? Pues, mira, hay muchísimos, porque aquí... Porque está Alfonso Guerra, que es el congresista más veterano. Bueno, pues ese ya estaba también, por supuesto, cuando yo estuve. Quedan aquí muchísimos, porque sabes que todo el que va a la lista, hasta que le apean, cuesta mucho. Claro, claro. Entonces, a mí me apeaban rápido, porque me expulsaron. Tanto del PC Carrillo como Anguito de Izquierda Unida, pues... Mucha gente dice, ¿es verdad que le pasará a Cristina Almeida a los partidos políticos que siempre la acababan echando? Porque no me callo. Claro. Y como no me callo, ni voto por mandato imperativo, que lo prohíbe la Constitución, yo he votado siempre en conciencia. Es decir, que no es... No, y no me la has saltado a veces, porque lo normal es que yo piense. Si estoy en un partido, que piense. Pero cuando el partido hace cosas que no están... No te convencen. El problema es que si protestas, no te ponen en la lista la próxima vez. Ya, que es lo que te pasó. Entonces, ser rebelde, pues ya está, pues sí. Y yo no... Nunca me he callado por pensar que me van a poner en la lista. Me ponen como no me ponen, me da igual. Nunca he pensado que esto era mi trabajo. Es decir, esta era la responsabilidad ante los ciudadanos. Ahora te voy a preguntar, fíjate, ya que estás jubilada, ¿a qué políticos, aunque fueran, fíjate, de derechas incluso, les tenías cariño? ¿A qué políticos recuerdas que te lo encuentras por la calle, por ejemplo, y le das una... Mira cómo te saludan desde... ¡Adiós, guapi! Desde los coches. Allá estamos. Cuéntame, ¿qué políticos recuerdas con cariño? Yo tengo cariño a mucha gente y a otras que la he tenido, pero he tenido... Pues, mira, respeto a muchos. De los vascos, por ejemplo, a José Vazcárraga. Yo me llevaba estupendamente con él. Además, le presenté su libro y todo, porque me parecía una cosa importante el saber que estábamos ahí. Yo me acuerdo que le dije una cosa, Joseba. Digo, tú me pediste que te presentara el libro. Sí. Y yo te dije que sí sin saber lo que tú decías en el libro. Y tú me lo pediste sin saber lo que iba a decir yo. Y así empecé la presentación del libro, ¿entiendes? Me acuerdo. Ahí en la Casa Vasca. Entonces, ahí le tenía a Olavarría, que también de los vascos, me acuerdo perfectamente de ellos. Es que ya ni me acuerdo yo de todos los que han pasado por... Oye, ¿y algún...? Anícos, Artorio, o sea, mucha gente que ha estado allí. ¿Y algún político del que no guardes buen recuerdo? Pues, mira, de uno que está ahora en el Tribunal Constitucional. ¿De quién? Uno del PP. No quiero decir los nombres. Pero me parecía mala gente. Es que a mí la gente, cuando es despreciativa, cuando hablan como si estuvieran en el poder, la verdad, cuando estaban hace poco reprimiendo todo lo que podían, no lo soporto, ¿entiendes? Y de otro que no guardo buen recuerdo, es de la época Aznar, así, en plan... Él de diputado, no fue la calidad de presidente. Pero yo me estoy acordando ahora, cuando entraron las de Femen al Congreso de los Diputados, ¿qué te pareció esa reivindicación? Bueno, yo, mira, como lo que llama la atención es cómo iba. Porque a mí me han detenido aquí, cuando yo reivindicaba una ley de plazo en el año 83, cuando el PSOE hacía una ley de supuestos. Y no me tenía que desnudar para eso. En el Congreso, si saca una pancarta allí no pasa nada, pero que se pongan en pelota, estaban todos allí. Está el presidente y decía, cuidado, échenla, pero con cuidado. Y decía, no la vaya a tocar usted nada, ¿entiendes? Entonces, ¿lo qué? La gente se fija en eso. Yo me parece que es una forma de llamar la atención, que yo no lo haría, ni me gusta que llamar la atención tenga que ser... Estarme en pelota, pero hoy se desnudan los bomberos para hacer un calendario, las amas de casa, todo el mundo, porque parece que se vende antes el cuerpo que la inteligencia. ¡Gracias!